Este pueblito es muy acogedor, la gente es muy sociable, la economía acá es en la zona cafetera. Ya en todos estos lugares ya se está utilizando mucho lo que es sistemas, puede ser hasta en un terminal de transporte para un empleado y ya todo es bastante sistema. De la evolución, ¿cierto? Porque ese pueblito a pesar de que sea muy pequeñito, pero no, ya todo va como evolucionando, se va como por un sorteo y se acaban indicando las personas mal marginadas que no tenemos el acceso al internet. Y entonces entonces salimos los dos de esas familias. Lo primero fue, claro, los sobrinos y sus hijos en el colegio, mucha tarea y todo, pues había que irnos a la biblioteca o pagar una sala de internet. No, pues es que por el intermedio, el intermedio no puede acceder a muchos, o sea, adquirir mucho conocimiento en todo sentido. Tanto en la parte de estudio, medicinal, como de prácticas laborales, sino pues fue espectacular porque pues es una ayuda muy grande en todo sentido. Es de adquirir no solamente más conocimiento, sino que se más como persona. Hay posibilidad de ir mejorando más. Es una palabra, no, evolución, crece, crece en todo sentido. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital para la gente. Salmo 50